... Oficialmente la Junta de Andalucía no aportará financiación para la Casa Museo del Carnaval, argumentando que ya ha puesto 4 millones con la cesión del solar del antiguo Instituto de la Viña, que en un principio era una cesión gratuita. Asimismo Caja Sol también deja de ser patrón inversor. Por ello la alcaldesa Teófila Martínez ha propuesto la construcción del inmueble en un terreno municipal, en la Plaza Guerra Jiménez, con la participación de Ayuntamiento, Diputación y posiblemente Unicaja. De esta forma la fundación dejaría de existir y la gestión del espacio una vez construido pasaría al patronato del carnaval. Lo que queremos es que haya una Casa Museo del Carnaval, que además todos los presentes han manifestado que nunca la Junta dijo que no iba a poner dinero en la construcción. Nunca. Nunca. Ahora resta que los patrones valoren la propuesta y se decida qué hacer en la próxima reunión, tras lo que se iniciarían los trámites pertinentes. Respecto al solar del antiguo Instituto de la Viña, pasaría a ser un espacio libre en el plan general, pero la ciudad tendría a cambio que pagar por ello a la Junta de Andalucía su precio catastral para poder hacer uso de ella a todos los gaditanos. El Ayuntamiento fraccionará automáticamente en seis meses el pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles para 2014. Los usuarios que quieran mantener la modalidad que hasta ahora tenían establecida para abonarlo deberán notificarlo en tesorería. Así se especifica desde la Delegación Municipal de Hacienda, destacando la nueva iniciativa como una forma de facilitar el pago a toda la ciudadanía y evitarles los recargos que antes se sufrían al resultarles imposible abonarlo en fecha. Los propietarios de inmuebles que deseen otra forma de pago distinta a los seis plazos a partir de 2014 deberán solicitarlo en tesorería, bien para mantener una única cuota o dos, como es habitual, o para fijarlo en más de seis meses, pudiendo disponer de un fraccionamiento máximo de 12 mensualidades. Si el usuario supera los seis recibos, se le aplicará el interés establecido por ley. La Delegación de Hacienda del Ayuntamiento recuerda que actualmente el pago del IBI puede fraccionarse de manera personalizada siempre y cuando esta opción se comunique previamente en tesorería. El sábado 19 de marzo, el Ayuntamiento de Cádiz y el Dandequera suscribieron un acuerdo de colaboración para la difusión cultural, turística y económica de ambas ciudades. En la firma, el alcalde de la localidad malagueña, Manuel Jesús Barón, señaló la importancia de estos acuerdos. Este convenio dio lugar a la celebración el mismo sábado de la primera jornada de Antequera en Cádiz. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, estuvo presente en la inauguración de la muestra de pintura Rincones de Antequera. Agradeció la cooperación de Antequera para realizar este convenio y la participación en el Bicentenario. En definitiva, la gastronomía, la música y el arte crearon en el Baluarte de la Candelaria un espacio de colaboración único con vocación de futuro. El Partido Popular ha denunciado hoy el plan oculto que está ejecutando el Gobierno andaluz para suspender todos sus planes en políticas de empleo. Según su secretario provincial, aunque aún no se ha publicado en el BOJA, la Junta está procediendo al desmantelamiento de todos sus programas, como demuestran los despidos masivos del personal de los sindicatos que los venían desarrollando. Ruiz Sillero ha denunciado que con estas eliminaciones, las de las escuelas, talleres y los promotores y asesores de empleo, la Junta está dando un rejón de muerte a la provincia, pese a contar con dinero transferido del Estado para esta materia. Izquierda Unida ha presentado hoy una iniciativa para que los ayuntamientos de la provincia se adhieran al programa andaluz en defensa de la vivienda. Su parlamentaria regional, Inmaculada Nieto, ha precisado que se trata de aumentar la colaboración de los municipios con la Consejería en la asistencia y ayuda que prestan especialmente a los afectados por los desahucios. Así, llevarán a todos los plenos que, además de las oficinas de la Consejería, desde los servicios municipales se preste atención a estas familias que sufran ya este proceso o estén en riesgo de padecerlo. El derbi provincial entre el Cádiz Club de Fútbol y el San Fernando Club Deportivo se saldó con un empate a cero goles, que para los locales les pareció muy poco, mientras que los isleños se mostraban satisfechos por el punto conseguido. En la segunda parte, el dominio correspondió totalmente a los dueños de casa, que desde el principio pusieron cerco al San Fernando que no podía salir de la cercanía de su propia área, pero con escasas oportunidades de gol, salvo la que tuvo en sus pies Juan Villar, que falló solo ante la salida de David Valle. Un punto que deja un mal sabor de boca, aunque la imagen que dejó permitió que los aficionados despidieran al equipo con aplausos. ¡Gracias!